Hola gente bonita, muy buenos días, se nos vino la nieve, miren Se vino, no sé cuánto va a caer, pero voy rapidito aquí cerca a comprar porque voy a comprar unas masecas que necesito y no sé qué tan fuerte va a estar esto, me doy gofónica porque estoy batallando con la gripe pero la medicina casera que me hago me ayuda muchísimo a no ahogarme me ayuda demasiado, así que ahí la llevo y voy a comprar un cuaderno también porque lo de las clases de la guitarra me la estoy tomando en serio, como que me entretienen, ayer me sentí bastante bien duele bastante acá, pero quiero ponerla en práctica me entretiene a hacer eso bastante y me quita el estrés, me di cuenta así que voy por un cuaderno especial solo para escribir canciones y notas y estoy desfrizando aquí el bolado este, miren miren, miren con mi cabello ay, no, siempre me pasa esto, miren se me olvida se me olvida meterle la llave al carro se me olvida y ya mira, yo creo que vamos a ir a echar gas también no vaya a ser, ¿verdad? ¿te parece? ayer me fui al hoyo de aquí el que no ha terminado de arreglar mi esposo no me avisas, en realidad no me avisas me da miedo barrarme no me dice mi esposo en qué número tengo que llevar este bolado porque uno nunca sabe si se van a apelar aquí tenemos que echar sal nosotros no, yo creo que ahí no me voy a ir, hijo, porque está peligroso no, yo no voy a ir más allá, esto es todo lo que yo voy a dar, hijo, porque de allí no, yo no voy a ir más allá, esto es todo lo que yo voy a dar, hijo, porque de allí uno nunca sabe y no se miran los estacionamientos me voy a parquear aquí adivinando, mira aquí y vamos a ir a traer eso que necesitamos ahorita el suelo está bastante, bastante liso miren usted el perro, la vaca me le quitó la bola al gorro, miren híjole, así está la cosa por acá vamos voy por mi cuaderno aquí 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 o es allá yo creo que es allá, dale aquí 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 Gracias. 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 Aquí para cruzarse hay mucho cuidado porque la carretera está súper súper lisa. Allá acaba de haber un accidente, iban todas las ambulancias y ya. Mira el chucho me comió las bolas de la vaca. Y aquí para pasarme, paciencia. ¿Qué quiere decir? Señor, ayúdanos a controlar este momento, Padre Santo, Jesús amado. Que sin ti nada somos, Señor. Alabado sea Jesucristo. Cuando ya hecha de gas, ya ando full. Por cualquier cosa, tenemos gasolina. Esto está el perro. Dale. Espérate que aquel viene para acá. Espérate. Este. Espérate. Espérate sobre la rueda. vamos a enseñar pero no me vas a andar gritando aquí estoy la menor que me está gritando vaya la misma posición también vaya a la misma posición abajo te digo cuál es la mía estás la menor hace la menor vaya la menor estoy aquí y si te digo la misma posición sólo te vas la misma posición sería aquí no es que no te entiendo tu idioma aquí pero vas a bajar todos los dedos no estoy aquí luizón mira por eso vaya baja los dedos bajarlos y este tiene que bajarlo vaya es la misma posición no más que este dedo lo vas a poner aquí no pero es que no puede decir que es la misma posición cuando hay movimiento o sea no me confundan estoy la menor como va a ser la misma posición como va a ser la misma posición en música no no te entiendo no así no y con vaya decime cómo te digo entonces estoy la menor quiero pasar al re menor vaya entonces hace otra posición pues vaya vaya la menor y por qué a mí no me agarre los dedos y a otra gente porque no tienes paciencia conmigo enseñarme y por qué con otra gente si tenés paciencia no la misma paciencia que tener con otra gente en tu casa lo de tu casa primero por eso qué que es a ti 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 Porque espero tu misericordia ¿Cómo están los ojos de la esclava? No, y no era allí Me perdí Estamos aprendiendo Vamos a ver ¿Cómo están los ojos de los esclavos? Esclavos, re menor, ok ¿Cómo están los ojos de los esclavos? Fijos en las manos de sus señores Así están, así están ¿Estás afinada esta guitarra vos? Sí ¿Proban? Algo no me cuadra ¿Proban? Lo bueno que nadie va a llegar hasta el final del video Nadie lo va a ver Oh, shit